La sagrada dedicación que es ser maestro, la sagrada dedicación de lo que eso define al pan-pan y al vino-vino y el que viole esa ley moral de ser educador debe ser sancionado, sacado y si la ley aplica, aplicarle la ley. El profesor y conferencista internacional acudió este sábado al cierre del Congreso Internacional que organiza la Acción Empresarial por la Educación Educa, donde se expusieron los desafíos en el aprendizaje de la lectoescritura, entre otros.